¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Las expectativas son excelentemente buenas ya que a través de eso nos podemos conectar a hacer talleres, hacer videollamadas, conectarnos con los familiares. Que la aprovechemos, que nos adueñemos porque es nuestra. Y es un ahorro para los padres de familia que tenemos que estar recargando y eso. Es un wifi que tiene una capacidad muy buena y es excelente para nosotros. Quiero comentarles que yo me he conectado a esta zona wifi y me ha parecido muy buena señal para comunicarse uno con la familia, para estar conectado en las redes sociales.